Hola, miércoles para todos y bienvenidos a la quinta charla virtual artesana digital del 2018. Soy Elizabeth Rodríguez y de parte del Sistema de Información para la Artesanía CIEC de Artesanías de Colombia, les enviamos un fraternal saludo a todos ustedes que como siempre se conectan y nos acompañan en este espacio de aprendizaje sobre temas del mundo digital. El webinar que hoy les presentamos se llama Logística de Ventas, Administrando Medios de Pago y Envíos. Pero antes de iniciar, vamos a esperar unos minutos para que se terminen de conectar los asistentes a la charla. Mientras tanto, los invitamos a que nos cuenten a través de esta red de preguntas, que es el que tiene en su pantalla en la parte derecha, de dónde se están conectando y se han metido sus proyectos empresariales en internet. Hola, hoy nos saludamos a Osvaldo Galeano, que se está conectando desde Murchaiza, Jolielos, de Bogotá, Madrena Zanabria, de Bogotá. Lucía Rodríguez desde El Vigado, Antioquia. Nelson López desde la Unión Antioquia también. Tenemos a Jimena Rosso desde Georgia, Estados Unidos. Tenemos a Catarina Rubio también de Bogotá. Liana Guerrero desde Bucaramanga, que hace resultados con la técnica de patchwork. También tenemos a Javier Herrera desde Bogotá. Milton Flores también desde Bogotá. Isadora Castilla desde Cali. Muchas gracias y bienvenidos a todos. También tenemos a Álvaro Montilla Vega y varios artesanos conectados desde nuestro laboratorio Cauca. Les mando un saludo a todos los asistentes también. Y bueno, mientras tanto, les vamos contando que la carrera por nuestros premios Artesano Digital ya inició, así que al final de esta sesión les vamos a dar a conocer cuál es la segunda actividad que deben hacer y que tendrá que ver con el desarrollo de esta charla virtual que tenemos hoy, administrando medios de pago y envíos. También los invitamos a dejar sus comentarios sobre este webinar en nuestras redes sociales, utilizando el hashtag o numeral Artesano Digital, que como ustedes saben, pues esta participación será tenida en cuenta en varias de las categorías de los premios Artesano Digital, así que los invitamos a estar muy activos en redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Artesanías de Colombia, raya página oficial, en Instagram como artesanías arroba artesanías de Colombia y en Twitter arroba artesanías de col. Recuerden que la D va sin la vocal E, solamente artesanías, la letra D y después está la sigla col de Colombia. Entre todos vamos a lograr así que Artesano Digital es una comunidad importante en internet. Por otro lado les contamos que si quieren recordar las charlas virtuales que hemos hecho este año y también desde 2016, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube Artesanías de Colombia y revisar la lista de reproducción hashtag artesaníasdecolombia.tv allí van a encontrar todas las charlas de Artesano Digital que hemos realizado hasta este momento. Bueno, antes de iniciar con Silvia, les vamos a dar unas recomendaciones que son las que normalmente le damos pero no está nada más que contar para los nuevos asistentes. Ya está con nosotros la conferencista Silvia Ardila, así que estas son las recomendaciones. La primera es que cierren el micrófono y la cámara para evitar interrupciones durante el transcurso de la charla. La segunda es que si tienen preguntas relacionadas con el tema que se desarrollará hoy, los invitamos a que las hagan en nuestro chat de preguntas para que sean respondidas por Silvia al final de la sesión. El chat está en la parte derecha de sus pantallas. Y si cuentan con micrófono y quieren hacer personalmente sus preguntas, pueden escribirnos para abrirles el micrófono. Para empezar, les decimos como que las actividades de comercio electrónico día a día están teniendo mayor participación en el mercado y por eso les presentamos la charla virtual de logística de ventas administrando medios de pago y envíos. En la que la banda de la conferencista Silvia Ardila conocerán pasaregas de pago con PIU, PS, Mercado Pago y los medios de pago más seguros para el negocio artesanal. Silvia le dará consejos también para fijar el precio adecuado de sus productos en las ventas en línea, para hacer logística de envíos y para tener políticas de devolución, cambios y garantías, entre otros temas que tiene que ver con la logística de ventas por internet. Bueno, les contamos un poco sobre Silvia. Ella es una artesana y diseñadora de joyas que desde el año 2007 y motivada por el deseo de crear piezas únicas y originales a partir de conceptos como la literatura, la música y el arte, ha enfocado su empresa en un negocio digital para brindar experiencias agradables a sus clientes, desde una buena planeación hasta una excelente logística de pagos en productos a través de plataformas digitales. Actualmente Silvia vende sus joyas por medio de aplicaciones como trade a discrepante.com y elci.com. Durante el 2016, con su marca que ya está registrada, Silvia participó en Bogotá una joya y ex partesanías 2016 y 2017. Y en 2017 ella fue una de nuestras ganadoras de los premios artesano digital, precisamente la categoría más social. Bienvenida Silvia y ya están contigo los asistentes a la charla de hoy. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me hace muy feliz estar acá para poder compartir un poco de la experiencia, pues, de este, como la trayectoria en el mundo digital. Quisiera que, pues, me hicieran como preguntas muy puntuales, aprovechar la oportunidad de hablar un poco como entre colegas y que sea una charla, pues, amena y muy cercana. Yo les quiero compartir, digamos, la experiencia que se me ha presentado, pues, con los clientes, sobre todo en esta etapa de la venta digital en la tienda en línea. Entonces, pues, bienvenidos y espero que me hagan muchísimas preguntas. Bueno, entonces, digamos que hoy vamos a hablar de logística de ventas. Vamos a enfocarnos en tres temas principales que sería pasarela de pagos, empaques y envíos y manejo de inventarios. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de estas, de estos tres grandes temas en logística. Para todos nosotros es súper importante mejorar la experiencia de compra de los usuarios. ¿Por qué esto es muy importante? Resulta que nosotros estamos adentrándonos en un mundo que crece rápidamente, que es el mundo de las ventas digitales. Estamos no solamente al entrar en el mundo digital, estamos compitiendo con las ventas tradicionales. Por eso es muy importante brindarles a nuestros clientes una experiencia de compra en comercio electrónico que vaya más allá del diseño, como de la óptima funcionamiento de la tienda, que le brinde a nuestros clientes una experiencia positiva y muy segura. Para poder satisfacer sus necesidades, nosotros le vamos a brindar una propuesta de valor que no pare solo en la fabricación de un producto artesanal de excelente calidad, sino darle un montón de opciones más que hacen que ellos nos compren a nosotros a través de nuestra tienda digital y no nos busquen en medios tradicionales. De esta manera, mejorando la experiencia de nuestros compradores, pues vamos a obtener no solamente más ventas, sino más y mejores clientes. Mejores, ¿a qué quiero decir cuando me refiero a mejores clientes? Pues clientes que van a volver felices, que van a usar nuestros productos pues con muchísima alegría y van a seguir buscándonos y van a recomendarnos pues con muchas otras personas. Bueno, es importante tener, proporcionarle a los clientes una experiencia unicanal, que quiere decir que a través de diferentes medios, ellos estén seguros al comprarnos y sobre todo estén felices de principio a fin, desde que nos encontraron por casualidad en, no sé, en Instagram o en Facebook, en cualquiera de las redes sociales que ustedes utilizan, por ejemplo, o en una publicidad que ustedes pagaron en Google o por recomendación de el que sea, los encontraron en un canal digital y empezaron a conocer un poco de su marca, de su proceso, hasta que toman la decisión de compra y efectivamente reciben los productos en su casa y los empiezan a utilizar. Entonces, para hacer esto tenemos que llegar a donde están nuestros clientes, fortaleciendo la capacidad de ventas a través de alternativas de pago en línea y aplicaciones para dispositivos móviles. ¿Por qué es importante este punto de los pagos en línea? ¿Por qué esto hace que sea una experiencia positiva para nuestros clientes? Porque definitivamente nadie quiere tener problemas con su dinero. Es verdad. O sea, no hay peor, peor forma de hacer negocios que teniendo problemas con el dinero con nuestros clientes. A nadie le gusta sentir que lo van a robar, que va a tener problemas de fraude, digamos, con el tema de tarjetas de crédito. Todos queremos que cuando hacemos una compra en línea tengamos unos pagos seguros, unos pagos que sean rápidos y fáciles, tanto para los compradores como para nosotros como administradores de un negocio digital. Para esto también nos valemos de incorporar otras herramientas para ofrecer transacciones en digitales seguros, que son estas herramientas. Entonces, podemos ofrecerles diferentes alternativas de pago. Una puede ser el pago en la tienda en línea o en un marketplace, como lo vieron en la charla pasada. Otra puede ser una alternativa de pago a través de correo electrónico, que es mucho más personalizada y directa. Hay muchas personas también que están utilizando otra alternativa que es WhatsApp, que es una red social, pues que cada vez tienen más seguidores, más usuarios. Entonces, también podemos hacer pagos a través de WhatsApp. Y por último, pues sería el pago directo. Sin embargo, yo aprovecho acá y les hago como un comercial de esto en base a mi experiencia. Yo realmente los quiero motivar a que hagan los pagos a través de las pasarelas y no ustedes lo hagan directamente. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lo hacen directamente, no tienen las ventajas de las pasarelas. En términos de seguridad, del manejo de la información de los clientes, de todo este tema de las cuentas bancarias, se arriesgan a enviar un producto que pronto no les vayan a pagar. Entonces, por esto necesitamos educar a nuestros clientes en tema de seguridad para compras en línea. Destacando las medidas que estamos tomando para ofrecerles una experiencia segura. Las pasarelas de pago definitivamente son la forma más segura. Más adelante les voy a explicar detalladamente este punto. Bueno, por otra parte, también debemos realizar una buena logística de envíos. ¿Cómo hacemos eso? Brindándole información clara y detallada de los envíos a todos nuestros clientes. Así como tratar de efectivamente hacer que el producto llegue máximo en siete días para el territorio colombiano, diría yo. Bueno, cuando realizamos una buena logística de envíos, tenemos que hacer como una preproducción. Llamo yo y es que tenemos que tener en cuenta el embalaje, el empaque, cuánto mide para poder saber el costo de los envíos, la seguridad, qué empresa vamos a utilizar de logística, que no, como que nada esté improvisado, sino que todo el tiempo ustedes le brinden seguridad al cliente. Entonces, la parte de la logística de los envíos es crucial porque además queremos que nuestro producto, que nos ha costado tanto trabajo y tanto amor, pues hacerlo, llegue en óptimas condiciones y que el cliente es supremamente satisfecho. Otro punto importante es controlar el stock. En el negocio artesanal, el stock lo gestionamos nosotros mismos. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos unos tiempos de fabricación que no son como los de, pues, fábricas de tamaños supremamente grandes. Entonces, nosotros tenemos muchas veces piezas únicas y que tardan unos tiempos, pues, considerables en la fabricación. Entonces, es muy importante de tener claridad con los clientes. Yo les voy a dar unas recomendaciones con el manejo, pues, de ese inventario también, pues, más adelante. Bueno, y como les decía anteriormente, tenemos que pensar en el empaque, pero no solo en el empaque, pues, para que llegue bien y en óptimas condiciones. Por ejemplo, las personas que hacen artesanías como vajillas y objetos que son frágiles, no solamente por la seguridad del producto, sino porque es una oportunidad invaluable de robarnos el corazón de los clientes. ¿Por qué les digo esto? Porque con el empaque uno puede imprimir la identidad de la marca y del producto. Y es más, hasta darle un poco del sello personal de nosotros como artesanos que trabajamos con las manos, podemos contagiar de todos estos valores bonitos de la artesanía a nuestros clientes. Y les aseguro que si hacemos un trabajo muy bueno con el empaque, transmitiendo todos estos valores, pues, el cliente va a volver, va a volver siempre a nosotros a comprarnos. Y, por último, pues, también vamos a hablar sobre términos y condiciones y política de privacidad. Porque esto es importante, porque logramos fidelizar a los clientes y generar una buena experiencia de compra. Es decir, cuando uno tiene claras las reglas del juego, no va a obtener ningún cliente molesto. Todo el mundo sabe a qué tenerse. Yo cumplo como proveedor de un producto y el cliente sabe que si tiene un, de pronto recibe un producto con alguien imperfecto o ya no le gustó en tal color y lo quiere. Entonces, remitiéndose siempre a los términos y condiciones va a tener clara la política de evoluciones, el tema de garantías, el cuidado de los productos, todo eso para que el cliente esté supremamente satisfecho. Bueno, otro tema es cómo cobrar las ventas. ¿Cómo vamos a cobrar el producto artesanal en nuestras tiendas online? Digamos que hay varios rubros importantes que no debemos olvidar en nuestro costeo. Todos sabemos, pues, que para producir algo hay unos costos directos. Estos costos de producción incluyen los insumos, los materiales, la mano de obra. Y también, pues, hay un valor intelectual de la pieza. Este valor intelectual, pues, dependiendo del tipo de técnica que ustedes desarrollen, pues, la pueden llamar de una manera u otra. Yo diría que ahí, en el valor intelectual, podemos hablar de... del diseño, de la técnica, como de la ancestralidad, de pronto, y de la trayectoria también del artesano. Entonces, no hay que olvidar que nuestro trabajo, al ser un trabajo hecho a mano, tiene un valor muy importante, pero además de eso, tiene un valor intelectual. Nuestra creatividad cuesta y debe ser remunerada, pues, de una manera justa y apropiada. Tenemos que tener también presentes, muy importante, presente en las tarifas de los envíos. ¿Por qué? Porque esto hace, muchas veces se nos olvida por el afán de enviar el producto rápido, de que el cliente lo obtenga, se nos olvida incluir este rubro. Y, dependiendo del valor del producto, pues, puede hacer que la empresa sea sostenible o insostenible. Entonces, nunca debemos olvidar incluir las tarifas de los envíos. Hay dos formas de hacerlo. Y una forma es como explícita, diciéndole al cliente, mire, si usted está ubicado en la ciudad, por ejemplo, de Bogotá, sería un envío local. O, bueno, dependiendo de la ciudad donde ustedes se encuentren. O hay un costo extra, que es los envíos en toda la región, pues, del territorio colombiano. O, sencillamente, no mencionarlo y sumarlo al precio total. Y ofrecer, digamos, pues, que esto ya va incluido, el valor del envío. Otro rubro importante son, pues, los impuestos. Para las personas que, digamos, pertenecen a régimen común, que tienen claro que deben cobrar IVA o, no sé, u otros impuestos. Pues, esto también, lo mismo que les decía con el tema de los envíos, pues, puede hacer que nuestra empresa triunfe o fracase. Entonces, no deben olvidarlo. Por otro lado, y digamos que lo último en términos de los precios, son las comisiones de cobros online. ¿Yo qué hago generalmente? Pues, yo ya tengo mi tabla donde he calculado el precio con todos estos costos que anteriormente les detallé. Y, de último, dejo las comisiones de los cobros online. ¿Por qué? Porque en mi caso particular, yo tengo la tienda online alojada en Tienda Nube. Tienda Nube a mí me hace un cobro del 2% por cada venta que hago, por cada producto. Entonces, esto va directamente a cada producto, este cae. Y lo mismo, la pasarela de pagos. En este caso, yo utilizo PayU. Hace un cobro del 3.49% por cada producto más 900 pesos. Entonces, no hay que olvidar hacerlo así. Ahora, hay como una parte ahí en el término, en el aspecto de la fijación de precios. Y es que si ustedes manejan diferentes canales de ventas, es decir, ustedes venden, por ejemplo, en Escuartesanías, en Escuartesano, o venden quizás en varias tiendas, pues en esas tiendas manejan diferentes políticas de precios. Yo les recomendaría, para mejorar precisamente la experiencia del cliente, que unifiquen su política de precios. Es decir, que el cliente donde vaya a conseguir cualquiera de sus artesanías, pues lo consiga al mismo precio. ¿Por qué? Para que no tengan inconvenientes. Es que, a lo mejor, entonces ya no voy y les compro en la tienda online, porque resulta que la tienda online es más cara que si yo voy y les compro en Escuartesanías. Ustedes quieren que el cliente les esté comprando todo el año y que vuelva ustedes todo el tiempo. Entonces, para eso, es importante que el cliente sienta claridad en su política de precios. Y por eso, pues esto es como una recomendación súper importante, que traten de unificar su política de precios en los diferentes puntos de venta que tenga. Bueno, algunos datos que les quiero compartir respecto a la logística de envíos. Bueno, los envíos gratis son una buena estrategia, ya que influyen en las decisiones de compra. Sin embargo, siempre deben ir amarrados a otro tipo de estrategias, como son las cantidades de producto o un monto mínimo de compra. Porque sencillamente no se trata de regalar un envío, porque a nosotros como productores de una artesanía nos cuesta. La empresa de logística, llámese deprisa, servientrega, coordinadora, la que sea su predilección, pues les van a cobrar por hacer llegarle el producto sano y salvo a sus clientes. Entonces, no se trata de regalar como para hacer solo un gancho, sino que vaya de la mano de una estrategia. ¿Por qué es importante ofrecer los envíos gratis? Bueno, porque, por ejemplo, el 80% de los compradores son más propensos a efectuar su compra si les ofrecen un envío gratuito. El 44% de los consumidores abandonan los carritos de compra por el costo de envío. La gente a veces entusiasma un montón y dice, buenísimo, me lo llevo, está a un buen precio, me encantó el producto, pero resulta que se les olvida que el transporte del producto tiene un costo y deciden, pues, dejarlo a un lado. 22% de los consumidores abandonan los carritos de compra porque no se comunicaron bien los costos de envío. Entonces, esto es súper importante, no hay que olvidarlo. Tener claridad en las descripciones de sus productos, de su tienda online o en las plataformas que utilizan de Marketplace. Pues, tener muy claro, decirle al cliente que el envío es gratis o el envío tiene un costo para tales ciudades o para Colombia. Bueno, de acuerdo a como ustedes lo manejen. 59.1% de los consumidores piden envío a domicilio. Pues, es que a quien no le gusta habitarse un trancón. Y, además, si aparte me tengo que gastar tiempo en un trancón, tengo que gastar dinero en parqueadero, en gasolina o en transporte público, pues, es mucho más agradable que yo no tenga que pensar en esto como un obstáculo, sino que me llegue a mi casa el producto. Entonces, pues, vamos a aprovechar de eso motivando a los clientes, pues, hacer su compra online a través de envíos gratuitos. Es una buena estrategia. El 64% de los usuarios tienden a comprar online si los cambios y evoluciones no tienen costo. Bueno, esta es una estrategia que tiene éxito, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Tienen que tener una contabilidad muy clara y saber que en algún momento algún cliente les puede hacer efectiva esa política. Entonces, pues, lo tienen que tener un presupuesto destinado para los envíos por cambios y evoluciones. Bueno, ahora, entonces, les voy a contar un poquito de las pasarelas de pago. ¿Qué ventajas tiene usar unas pasarelas de pago? Resulta que yo les traje acá el ejemplo de PayU y Pay y Mercado Pago. Digamos, yo en mi tienda online actualmente estoy utilizando PayU. He tenido una experiencia positiva. Sin embargo, pues, no es la única alternativa y cada quien debe hacer esta elección libremente de acuerdo a lo que se ajuste como a sus necesidades y, pues, a sus gustos personales. Yo les estaba contando ahorita un poquito de las comisiones. PayU maneja esta tarifa de acá, que es como la inicial, que es del 3.49% más 900 pesos por transacción exitosa. Esta, digamos, que es una tarifa, pues, bastante cómoda porque no están pagando, ustedes no se están amarrando a una mensualidad, sobre todo cuando uno está iniciando un comercio electrónico, que no sabes todavía como el flujo de ventas que vas a tener. Entonces, pues, es una alternativa muy, muy conveniente. Yo también les cuento mi experiencia con PayU y es que te ofrece diferentes soluciones que me encantan. Yo les he comentado al principio. Tú, a través de PayU, puedes enviarle un correo electrónico al cliente directamente con el pago, con el detalle, digamos, del producto que va a comprar. Esa es una alternativa muy buena porque el cliente, pues, es el que maneja su privado de correo electrónico, se hace de forma personalizada y funciona supremamente bien. Yo la he usado sin ningún inconveniente. Igualmente, PayU tiene la alternativa de enviarles un link seguro de pagos para WhatsApp, que lo pueden compartir ahí. Lo mismo, ellos dan clic y empiezan todo el proceso de compra con la garantía y la seguridad que PayU tienen. Como pueden ver aquí, ellos tienen un módulo antifraude, todo el tema de seguridad, de el manejo de los datos, de las tarjetas de crédito, todo el banco no tiene ningún problema por este lado. ¿Qué otras ventajas tiene PayU? En mi caso, les puedo contar que tiene muchísimas alternativas para los clientes. Hoy en día, la gente quiere pagar de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, tienen todas las franquicias de tarjetas de crédito, Visa, MasterCard, Diners, American Express, todas estas van a poder, cualquier tarjeta que tenga el cliente, pues van a poder pagar. También ellos tienen incluido el módulo de PSE, que es para pagos con tarjeta débito, de cuentas de ahorro y cuentas corrientes, de la mayoría de los bancos de Colombia. Entonces, es una opción buenísima. Tienen la alternativa de crédito fácil Codensa, que también hay muchos clientes que les gusta usar esto, de pago en puntos efectos, que cada vez hay más en todo el país, sobre todo en territorio rural. Es una opción buenísima. Lo mismo con Viavaloto. También, incluso, yo esta opción aún no la he utilizado, pero conozco que se puede hacer pago contra entrega. Entonces, como ven, es una pasarela supremamente completa que les proporciona seguridad a ustedes, pues a nosotros como productores, como administradores de una tienda online, pero también a nuestros clientes, porque no queremos tener ni el más mínimo inconveniente con el manejo del dinero. Si llega a ver que la tarjeta no fue aprobada, por ejemplo, PayU se los comunica en Instante. ¿Listo? Entonces, bueno, acá les voy a hablar de ePay, que funciona, pues, de la misma manera. Miren, ustedes pueden ver aquí que ellos tienen todos estos opciones para los clientes para pagar. Son muy similares a PayU. Está entrando cada vez con más fuerza al mercado. Los que no la habían escuchado, pues pueden tener, miren, referencias de todas estas empresas que están usando. PayU y PayCo. Son empresas grandísimas, entonces, pues, también pueden darle un vistazo a la manera como funciona. Aquí vamos a ver las tarifas, pues, que tiene, digamos, de beneficio, que manejan una tarifa un poco menor que PayU, que es del 2.99% más 900 pesos por transacción exitosa. Entonces, pues, también es una alternativa. Miren, tienen las mismas herramientas que yo les estaba mostrando de PayU, que es el email de cobro, el email de cobro, datáfono virtual, a través de mensajes de texto, botón de cobro y pagos recurrentes. Todas esas alternativas también las tiene PayU. Es cuestión de que ustedes elijan, pues, la que consideren que se ajusta mejor a sus necesidades. Y, por último, les quiero hablar de esta pasarela de pagos que es Mercado Pago. Esta, pues, lleva mucho tiempo en el mercado y está, digamos, que avalada o es como la pasarela que se usa en Mercado Libre. Muchísima gente en el país la utiliza, tiene una gran ventaja y es que si ustedes, digamos, a mí van a utilizar Mercado Libre como un marketplace, pues, ya la tiene integrada y entonces es un paso que ustedes se ahorren. En mi caso particular, no es mi plataforma, mi pasarela de elección porque ellos cuentan con unos tiempos adicionales para desembolsar el dinero, pero, pues, también es como una política de garantía para ambas partes que, pues, no tiene ningún inconveniente. Muy bien, entonces vamos a continuar. Espero que vayan guardando todas sus preguntas y sus dudas que con muchísimo gusto estaré respondiéndoles al final. Bueno, por otro lado, hablemos de los envíos. Como les mencionaba, pues, hay muchísimas empresas que ustedes pueden utilizar como Servientrega, Coordinadora, Deprisa, TCC, bueno, se me escapan un montón ahorita. ¿Qué les sugiero yo? Que hagan un contacto directo y la mayoría de estas empresas hacen convenios para microempresarios y les puedan otorgar como tarifas especiales. hay mensualidades incluso, ¿de acuerdo? Si ustedes ya tienen un flujo de ventas como constante, pues, es un ahorro que uno hace en envíos y lo mismo, hay que considerar, pues, a qué lugares vendo yo la mayoría de veces la conveniencia de esto. qué recomendaciones les hago para los envíos y esto es muy importante que lo lo redacten en sus términos y condiciones y lo publiquen en una parte visible de su tienda en línea. Expliquen qué empresa de logística van a utilizar, qué costos de envío, qué tiempos manejan esa empresa. Entonces, si es para la ciudad de donde proviene el producto, pues, naturalmente va a ser un tiempo menor. Si es para otras ciudades alejadas, ¿cuánto es el tiempo máximo que puede tardar un envío? Todo el término, todo el punto de como las garantías de cómo van a recibir el producto, pues, también tienen que tener presentes. Tenemos que hacer un embalaje adecuado porque recuerden que las empresas de logística, de transporte, no solamente, pues, van a llevar nuestros productos que son, en muchos casos, son frágiles. Entonces, pues, debemos garantizar que el contenido llegue en óptimas condiciones a nuestros clientes. Bueno, por otro lado, hablemos entonces del stock, la importancia del stock. Una premisa en el sector artesanal es que cada pieza es única. No obstante, la definición de líneas de producto, así como la preparación para ferias y espacios comerciales, requieren de la generación de un stock de productos. Entre otras cosas, la gestión del stock nos permite brindar una respuesta efectiva a la demanda. Ustedes nunca se quieren ver en problemas porque publicaron un producto que no tengan en stock, porque resulta que muchas veces nos confiamos y decimos, ah, no, la tienda, no sé, no hemos vendido este producto hace más de un mes y resulta que hoy es el día en que lo vendimos y vamos a verificar en nuestro inventario y no está. Y no está ¿por qué? Porque movemos ese inventario para una feria o un evento particular, otro evento comercial que teníamos. Entonces, es muy importante que no confundan, digamos, como las cantidades que tienen. Yo que les sugiero que cada producto que ustedes publiquen en sus tiendas en línea, pues ojalá lo ideal es que por lo menos haya cinco unidades de cada referencia. No solamente por el manejo del stock, del inventario, sino porque nos facilita por un lado la logística de los envíos, nos facilita también diseñar los empaques adecuados al poder comprar, hacer economías de escala, es decir, ustedes compran cinco cajas iguales, les sale más económico que ir comprando de a una. También por otro tema es que nosotros manejamos en tiendas online pues una producción fotográfica, ya sea si ustedes la hacen directamente y son buenísimos haciendo fotos o si contratan a un fotógrafo pues para este tipo de labor. Entonces, pues la idea es que optimicemos los recursos, le saquemos el jugo a esa inversión, sea en dinero o sea en tiempo o en trabajo, pues teniendo la posibilidad de vender muchas unidades de un solo producto y que no sea un esfuerzo supremamente costoso para la empresa al estar vendiendo de a una sola unidad. También manejar, hacer un uso adecuado del inventario, del manejo del stock nos da un conocimiento amplio pues del mercado porque sabemos que a la gente le va a gustar más un producto que el otro. Yo les hablo en mi caso particular que hago joyas, en mi caso de joyería, pues yo tengo claro que yo vendo más aretes que broches por ejemplo, entonces yo sé que debo tener un stock más grande de aretes que de broches. y por último y esta yo creo que es la parte más importante del manejo del stock y es que debemos garantizar nuestra buena reputación en torno a la marca. No queremos una experiencia desagradable con los clientes que nos den click, nos paguen, lleven el carrito de compras, hagan todo el proceso de compras, queden enamorados y luego nosotros tengamos que tomar el teléfono, buscar los datos personales del cliente y pasar por la pena y la mala experiencia y decirle ay mira discúlpame y es que ya no tenemos ese producto en stock y me esperas, resulta que este producto yo me demoro no sé una semana, 15 días, un mes, pues el cliente lo está esperando en un tiempo que ustedes ya le dijeron en sus términos y condiciones, entonces pues va a ser una experiencia desagradable y a toda costa hay que evitar este comportamiento para así tener un cliente pues feliz, feliz, muy, muy, muy feliz. Bueno, ahora entonces yo creo que nos vamos a mover a una parte que me encanta y es el tema de el empaque y el embalaje. Bueno, yo quiero también solicitar algunas preguntas que tenemos hasta ahora antes de pasar al tema del embalaje. Listo. Tenemos a Osvaldo Gallardo, Carolina Gómez, Nacional de Transporte y a María González, ellos han hecho varias preguntas. La primera es cómo funciona el tema de Paypal para envíos internacionales aquí en Colombia. La segunda es cuánto tiempo y cuánto cobran las plataformas o las pasarelas de pago. ¿Cuánto tiempo se demora en la pasarela de pago en darte el dinero en tu cuenta? ¿Cuánto cobran la pasarela de pago por estas comisiones? Listo. Y la siguiente pregunta es cómo se envían piezas de joyería si algunas empresas de envíos no se comprometen por política a enviar estas piezas. ¿Cómo haces tu por ejemplo que tuvimos una empresa de joyería? ¿Qué más tenemos también? Bueno, tenemos un comentario de Carolina Gómez, ella dice que es muy importante generar confianza y registración en Internet para que la gente se ameña a comprarnos y Hernández también pregunta cómo puedo cuadrar los cobros online y cómo puedo hacer para cobrar online. Bueno, vale. Me está preguntando más que todos en calcular envíos y tiempos en el nacional. Ok, perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias. Todas las preguntas están buenísimas y todos están súper pues pilos y qué chévere que hagan todas esas preguntas. Entonces, vamos a ir una por una respondiendo. El tema de Paypal yo lo he utilizado y una época en que Paypal funcionaba muy diferente a cómo funciona ahora. esto ahorita pues no no la estoy usando directamente porque tiene unos digamos unos costos adicionales que pues que hay que tener muy presentes como les decía anteriormente pues para que nuestra empresa sea sostenible. Entonces, asimismo pues les recomiendo. Paypal tiene una alianza con DaVivienda. Entonces, por temas de legalidad y de seguridad para ustedes ellos hicieron un convenio exclusivo con DaVivienda. A ver si lo encuentro por acá para mostrarles un poquito que ahí pueden ver cómo lo lo manejan. ¿Qué hay que hacer? Hay que tener cuenta en DaVivienda. Entonces, lo pueden hacer. Paypal es una es una pasarela supremamente segura avalada a nivel mundial. No van a tener ningún inconveniente. Les pueden pagar en dólares en euros en pues muchas monedas extranjeras. Sin embargo, yo les sugiero que si van a utilizar pasarelas de pago solo para Colombia pues consideren muy bien el costo beneficio de Paypal porque pues puede ser mucho más conveniente PayU y Pay o Mercado Pago como les mostré anteriormente. Paypal es una súper herramienta si ustedes ya están vendiendo a Estados Unidos a Europa a otros países pues se van a encontrar con que muchísimos clientes les van a querer pagar a través de Paypal. ¿Qué tienen ellos? Pues aquí les dejo la página pueden anotarla es www.daviviendapaypal.com y les explica pues paso a paso cómo funciona cómo es la cobertura cómo el proceso tiene un instructivo pues en video les explican cómo retirar el dinero y esta parte que es muy importante que tengan en cuenta que yo sé que a todos cuando estamos vendiendo en línea nos preocupa esto el tema de las comisiones Paypal da vivienda les cobra 10 dólares más IVA por cada transacción independientemente del monto de la misma entonces pues si lo podemos hacer al cambio puede ser alrededor de 30 mil pesos por cada transacción pues se darán cuenta que es pues es algo bastante costoso entonces pero pues si se trata de un producto de un monto interesante y ustedes lo van a enviar no sé a Estados Unidos pues yo diría que no hay que tenerle miedo hay que hacer todo el proceso pues de una forma muy juiciosa asesorarse bien con la vivienda y abrir la cuenta y sobre todo ah bueno esto se los quería decir al principio y lo olvidé pero hagan pruebas siempre 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 traten de que ustedes sean sus primeros clientes o sus familiares o un amigo de confianza hagan como una compra de prueba para que ustedes tengan claridad de cómo funciona el proceso cuánto tiempo se demora cuánto tiempo les llega la plata directamente a la cuenta todo eso es súper importante que lo ensayen ustedes mismos y no lo vayan a ensañar con un cliente que ustedes les digan ah es que en la página a mí me dice que se demora tres días hábiles y resulta que se tomó más tiempo entonces siempre es muy buena idea por experiencia propia hacerlo inicialmente uno mismo entonces ahí mismo también aprovecho la segunda pregunta de cuánto es el tiempo que se demoran en pagar y los cobros bueno P.I.U. nos dice recuerdo acá voy a buscarles la pantalla donde nos dice esto que es en las preguntas frecuentes ya los busco para que aquí son tres días hábiles ¿qué pasa? yo hago la compra el día de hoy mi cliente hizo la compra me pagó con una tarjeta de crédito máster a uno le llega un correo de confirmación de la compra diciendo si la transacción fue aprobada o fue rechazada incluso en el módulo que ellos tienen de administración cuando ustedes ya abren la cuenta e ingresan al sistema pueden averiguar porque a mí ya me ha pasado que un cliente les rechaza la transacción por diferentes razones puede ser porque no tiene suficiente cupo en la tarjeta porque la tarjeta está inactiva porque tiene algún bloqueo de seguridad PayU les explica por qué motivo la tarjeta está digamos la transacción está siendo rechazada y es buenísimo porque así ustedes pueden tener esa comunicación directa con el cliente y explicar qué les pasó bueno los tiempos de pago si por aquí nos dicen que si la transacción se confirma a través de un correo electrónico pues la confirmación puede tardar hasta cuatro horas ya el dinero cuando les entra en la cuenta puede tardar hasta tres días hábiles pero qué les digo yo en mi experiencia yo abrí la cuenta y la primera transacción tomó un tiempo porque ellos necesitan verificar la cuenta bancaria todos los temas de como de legalidad y esto que ellos manejan entonces puede que se tarde un poco más que les recomiendo yo que ustedes si necesitan hacer un pago para una fecha específica no se confíen sino que lo hagan con muchísima antelación y lo prueben ustedes primero con una compra así sea chiquita no sé el mínimo que les que les permita el sistema que siempre experimenten este punto ¿cuál era la otra pregunta? el tema de los envíos la otra pregunta es cómo se envían piezas de joyería si algunas empresas no se comprometen a enviarlas bueno nosotros los joyeros tenemos ahí una dificultad con eso porque no sé si a todos les pase pero pues no son tantas las empresas que hagan joyas con no sé platino diamantes esmeraldas que implican como un tema de transporte de valores que pues es mucho más costoso entonces eso se justifica si estamos transportando unas piezas de una valía muy cuantiosa y que sí o sí debemos asegurar y hacerlo pues a través de una empresa de transporte de valores pero creo que no es la mayoría de los casos la mayoría de los casos de nosotros los artesanos pues joyeros trabajamos con con plata con bronce con baños de oro por ejemplo con piedras en mis preciosas que no requerimos pues este nivel de seguridad entonces por un lado yo les recomiendo que en el tema de embalaje que lo hagan supremamente bien con con este plástico de burbujas bueno se aseguren de que la la mercancía vaya a llegar en buenas condiciones y por otro declararlo es una alternativa como precisamente como producto artesanal como accesorios como bisutería pero esto sí pues lo tienen que consultar directamente con la empresa de su predilección la la de transporte entonces pues hay empresas que permiten más cosas que otras yo he utilizado sin ningún inconveniente coordinadora servientreiga deprisa no no he tenido objeción pues con el tema de las joyas en plata y por ahí había otro comentario de Carolina creo que era el tema de la confianza y reputación y creo que ha dado un esclavo y ese es como el punto de hablar de una experiencia de compra agradable y positiva porque el cliente muchas veces no nos conoce en la vida real ¿no? entonces pues a veces es difícil confiar en un absoluto desconocido y para ¿cómo hacemos para que un desconocido confíe en nosotros? pues utilizando todas estas alternativas que les digo una plataforma de pagos supremamente segura y reconocida unas políticas de envío claras unos términos y condiciones claros que es como el contrato que uno establece y aparte pues tiene todos los efectos legales y nosotros debemos ser muy claros con eso para no tener inconvenientes en la parte legal y que el cliente se sienta pues tranquilo de comprar con nosotros y pues enamoren y vuelvan a comprar todas las veces posibles hay una otras dos preguntas sobre este mismo tema una es ¿cómo hacen las pasarelas de pago la transferencia a los vendedores? ah claro si es por transferencia consignación si le toca retirar el dinero al computador y si para pagos internacionales también funciona PayU o si es mejor con Paypal súper importante esas dos bueno o el requisito que les pide PayU no recuerdo si les pide como fotocopia de la cédula o del root pero digamos en la línea de soporte no te mandan nunca usar el chat de soporte aquí lo encuentran contacta nuestro equipo o las líneas telefónicas todas estas empresas están dispuestos a ayudarlo a uno enseguida y aparte son una atención muy amable y pues muy amigable ¿qué requerimientos tienen PayU que tú tengas una cuenta bancaria no importa el banco y tengas una certificación de tu cuenta ¿para qué? para que ellos te transfieran el dinero directamente pues a la cuenta que ya manejas con tu banco PayU por ejemplo tiene una política les muestro por dónde bueno aquí las transferencias que ellos tienen tres envíos uno tiene derecho a tres transacciones tres retiros gratis cada mes y a partir del retiro número cuatro te van a cobrar seis mil quinientos pesos más entonces esta es una recomendación que yo les doy súper importante que pues traten de acumular el dinero como que programen ese tipo de retiros tres veces al mes pues para que no les cobren adicional entonces no sé lo pueden hacer cada diez días el día diez el día veinte y el día treinta del mes pues acumulan las ventas de esos días y lo pueden hacer pues sin costo adicional listo bueno entonces ahora sí ah perdón se me pasaba otra que era el cobro de las comisiones pues miren yo les mencionaba como este es un el tema de precios pues es un tema de bastante cuidado y que toca hacer la tarea muy juiciosa de contabilidad como su excel o su calculadora como lo prefieran pero digamos que hay un ejemplo ustedes tienen un producto que cuesta le cuesta al público ciento cincuenta mil pesos pues sencillo como van a calcular las comisiones ciento cincuenta mil por el punto tres cuarenta y nueve por ciento entonces eso nos da en el caso de pay you el valor que les va a cobrar que les va a descontar pay you por hacer esa transacción entonces en el caso de ciento cincuenta mil pesos les va a cobrar cinco mil doscientos treinta y cinco pesos listo pero recuerden que ellos no solo nos cobran ese porcentaje sino además nos cobran novecientos pesos entonces le sumamos esos novecientos más los ciento cincuenta mil del precio inicial y entonces así sabemos que tenemos que cobrar ya no ciento cincuenta mil pesos sino ciento cincuenta y seis mil ciento treinta y cinco pesos y así lo pueden lo pueden manejar como una forma sencilla no olviden que no sé si utilizan tiendas hay otras comisiones que deben tener claras entonces por ejemplo les repito mi caso particular yo utilizo tienda nube y tienda nube por cada transacción me cobra el dos por ciento entonces tendría que sumarle ese otro dos por ciento que en el caso de un producto de ciento cincuenta mil serían tres mil pesos entonces ya no quedaría en ciento cincuenta y seis mil ciento treinta y cinco por la comisión de pay o sino en ciento cincuenta y nueve mil ciento treinta y cinco entonces si ven que pasamos de ciento cincuenta mil a ciento cincuenta y nueve mil pues ahí ya pues como decían manejarlos y aproximarlo a ciento sesenta mil ciento cincuenta mil cincuenta y nueve mil novecientos bueno pero les les está subiendo casi que a diez mil pesos y son diez mil pesos pues que les va a costar a ustedes en la en la contabilidad de la empresa entonces es muy importante tenerla tener esa ese costeo presente listo entonces ahora pues regresemos al tema de empaques ¿hay alguna otra duda hasta el momento? sí tenemos también cómo funciona el pago contraentrega competitivo si has usado Etsy no sé si más adelante vamos a hablar de este tema y cómo calcular costos de envío y de tiempos para envíos a nivel internacional lo mismo si tú recomiendas algún tipo de empresa para envíos internacionales porque ha derivado con FedEx con DHL pero no saben muy bien cuál es más confiable ok muy bueno esas tres preguntas nos dejé a todo un día para charlar pero bueno a grandes rasgos si he utilizado yo vendo a través de Etsy y la plataforma la pasarela de pagos que está vinculada a Etsy es Paypal entonces sí hay que tener hay que tener cuenta con ellos en el tema de los envíos internacionales pues es muy relativo porque depende del producto que manejen en el caso de Colombia tenemos como una un dilema y es que podemos hacerle llegar a nuestros clientes muy rápido a través de empresas como FedEx y DHL pero pues tienen un costo bastante alto hay otra alternativa que les sugiero que investiguen que es 472 que es nuestro servicio postal oficial de Colombia que es muchísimo más económico sin embargo es muchísimo más lento entonces pero yo creo que es una opción que pueden explorar inicialmente lo mismo hagan la prueba siempre si tienen una tía que vive en Estados Unidos o en Argentina pues envíenle una muestra de su artesanía para que se den cuenta cuánto les va a costar y en cuánto tiempo les va a llegar y en qué estado les va a llegar como que prueben el embalaje porque pues obviamente al ser a lugares pues más lejanos pues tiene más más manejo pasa por más manos y entonces pues hay que cuidar la pieza aún pues mucho más entonces pues esto también lo mismo dependiendo de si ustedes no es lo mismo si envían joyas o si envían textiles o si envían alfarería bueno todas las técnicas tan ricas que tenemos en nuestro país y que estoy seguro que acá hay artesanos pues de todas estas técnicas entonces pues hay que consultarlo directamente generalmente pues que hay que tener en cuenta el embalaje lo cobran por el por el ahora se me olvidó el nombre bueno creo que es el volumen bueno hay una fórmula que manejan en todas las empresas que calculan o por peso o por el volumen que es alto por ancho por profundo y de acuerdo a eso pues tienen como unas escalas y les dan las tarifas en mi caso pues yo soy afortunada porque hago joyería y creo que no me han puesto yo he utilizado 472 para los envíos y no tenía ningún inconveniente más allá de pues de el tiempo que si es bastante largo entonces pues lo mismo si el cliente lo tiene claro y ustedes saben que el cliente les dice es que se va a demorar un mes en llegar a Estados Unidos y el cliente lo quiere pues hay que enviarlo con esas garantías hacer uso de los seguros que tienen todas las compañías pues porque no estamos exentos de que ocurra algún inconveniente entonces pues el seguro de alguna forma nos ampara listo bueno entonces voy a correr ya con este el siguiente tema que es pues pensar en el empaque a ustedes no les ha pasado que es muy divertido estar esperando un paquete en el correo tenemos que tratar de hacer que nuestro cliente se sienta consentido o que la experiencia de esperar y recibir el producto sea un momento agradable y memorable porque ya que no lo estamos comprando físicamente y no podemos tocar muchas personas son muy kinestésicas o lo quieren oler o lo quieren sentir el peso en la mano pues tratemos de compensar esa parte de la experiencia física que no tenemos y démosle algo más algo extra en el empaque les voy a mostrar este video que pues dura un minutico para para darles un ejemplo de cómo hacer que el cliente sienta algo adicional a la hora de recibir su producto esta es una empresa que se llama Charuca ellos hacen agendas y papelería es española y pues me parece un caso como bien bonito para compartirles aquí está nuestro paquete vamos a ver qué hemos recibido qué ilusión atención ábreme sin prisas contiene mucho qué hemos recibido aquí abrimos sin prisa y oh nos ha llegado una gente Charuca aquí te he dispuesto la tarjetita gracias guapa un mensaje que te dejo solo ha llegado nuestra bolsita mi nueva vida empieza hoy ya la cajita la podemos guardar para otras cosas a ver qué agenda me he pedido lo he pensado mucho y al final me he pedido la negra con las negatinas y súper separador bueno este este caso se los muestro porque a mí me parece como emocionante que a uno le llegue el producto de una forma que no que no se lo esperaba entonces esto hace que la experiencia sea pues memorable que el cliente se acuerde y diga esta persona esta empresa me encantó porque me vio me envió en el paquete algo que me que me generó una emoción y y les aseguro pues que si ustedes le llegan al corazón de los clientes van a ser clientes recurrentes entonces miren qué bonito en este caso que les decía ábreme sin prisas contiene mucho amor entonces pues tú ya le estás hablando ahí de tu ADN tu identidad de marca cómo estás haciendo las cosas y nosotros qué hacemos pues artesanía sabemos que le imprimimos muchísimo amor muchísimo historia también hay como todo un proceso narrativo detrás del producto entonces es muy importante cómo aprovecharlo y comunicárselo al cliente porque el cliente seguro lo va a saber valorar bueno entonces qué ventajas encontramos en como en dar un paso adicional en en el tema de los empaques de nuestros productos bueno por un lado que no necesitas mucho dinero aquí les tengo este ejemplo de una empresa colombiana de que se llama hojita de laurel voy a adelantarme acá un poquito hojita de laurel la pueden buscar así en instagram es una laura es una artesana pues que hace estas muñecas en fieltro y hace unos personalizados pueden ver no sé de personajes de star wars de películas de series y los hace en fieltro ella vende en etsy y pues fue muy generosa porque nos me compartió estas imágenes para pues para ustedes de cómo hace sus envíos y ustedes se dan cuenta es algo sencillo sin embargo se está asegurando con todo este la espumita que lo recubre este tipo de caja que pues guarda aire y hace que la muñequita no vaya a llegar espichada le da un toque como femenino y delicado acá con el moñito la tarjeta acá no sé si ustedes lo vean bien pero aquí está en inglés dice thanks for your purchase gracias por tu compra siempre pues darle un mensaje adicional al cliente es algo pues muy bonito esta es otra ventaja hacer que el cliente se sienta especial a quien no le gusta sentirse reconocido sentir que que nos están dedicando una atención especial entonces por eso aprovechemos para enviarles algo inesperado que sea agradable y aprovechemos el factor sorpresa a todos yo estoy seguro que la mayoría de las personas desde que sea una sorpresa agradable pues nos va a encantar saben que todo nos entra por los ojos entonces pues esmerarnos en que la presentación sea impecable sea muy bonita no tiene lo mismo no tiene que ser algo ostentoso que nos cueste un montón que tengamos que mandar a producir mil unidades del empaque si muchas veces no tenemos ese stock pero pues si le podemos dedicar con un presupuesto no tan grande este mucho cariño y hacer que el cliente pues se sienta agradable cuando cuando recibe esta sorpresa adicional en su empaque digamos en el mismo punto del tema del dinero de la inversión hay otro recurso que pueden utilizar y son los sellos manuales que pueden estar costando entre 10 mil y 20 mil pesos donde pueden mandar a hacer el logo de su empresa o una frase especial no sé hecho con amor hecho a mano en Colombia donde ustedes cuenten un poquito más de su producto y no se queden sencillamente en solo enviar el producto y ya hay que aprovechar para contar todo lo que hacemos porque a la gente le encanta y la gente se va a acordar de eso vamos a tener otra ventaja y es que vamos a aumentar la lealtad del cliente a través de pues todas estas cosas insertos pues que que metamos en nuestro paquete vamos a hacer que vamos a lograr motivar a los clientes a volver a comprar entonces ¿qué podemos aprovechar ahí? pues le metemos una tarjeta de presentación por ejemplo y podemos enviar una postal un cupón para la siguiente compra bueno aquí es los animo a todos a que utilicen su imaginación su creatividad y hagan un esfuerzo bien bonito porque les va a generar muchísimos resultados otra ventaja es el mercadeo dirigido ¿qué quiere decir el mercadeo dirigido? pues que ustedes van a tener la oportunidad de adaptar su esfuerzo en mercadeo al tipo del cliente ¿qué tipo de esfuerzo en mercadeo? por ejemplo si yo produzco carteras y me quedan los retazos del cuero y puedo producir unos llaveros pequeños a un costo muy bajo pues le puedo incluir como un obsequio a muy buen cliente que no se lo espera sin anunciarle ese llavero y de esa forma le estoy comentando le estoy comunicando al cliente que tengo otra línea de productos que él no conocía que eran los llaveros entonces pues es una forma estupenda de invertir en mercadeo y lograr que nuestros clientes pues conozcan más de nuestro trabajo ¿cómo lo vamos a lograr? bueno hay varias alternativas una es los cupones de descuento podemos enviar un cupón de descuento de envío gratis 10% de descuento en la siguiente compra un bono de descuento para la fecha de cumpleaños otro puede ser un bono de descuento para combo o sea compra compra tú y tu amigo tiene tú y tu amigo se llevan un 5% de descuento adicional bueno aquí de acuerdo a la estrategia que ustedes tengan de mercadeo pues aprovecharla es una alternativa pues para que obtengan una recompra otra es las notas personalizadas pues ya que hacemos producto hecho a mano metámosle el alma y el corazón y mostremos un poco un poco más de nuestra personalidad de la personalidad de la marca les voy a mostrar acá este ejemplo cuando le hice este envío de esta pieza que era un IRCAF a Flavia Dos Santos que es una psicóloga pues reconocida aproveché para darle un mensaje este es de mi puño y letra de acuerdo a la personalidad de ella le expliqué que esto era una joya para endulzarle el oído en la misma caja del empaque iba la joya esta es como la bolsita donde le envié iba una postal donde habla de la inspiración de la pieza una foto como se ve la pieza la pieza pues cuando la utilizas y aparte de eso iba unos chocolates yo me atreví a utilizar en este caso chocolates porque el envío era Bogotá Bogotá y no tenía problema que se me fuera a derretir ni nada y pues qué resultado obtuve que la clienta quedó fascinada me hizo publicación en sus cuentas personales de redes sociales y fue como una estrategia supremamente exitosa podemos aprovechar también acá les muestro el caso de otro producto de artesanías que lo conocí hace un par de años y me encanta esta marca de muerte lenta hacen mermeladas artesanales deliciosas y miren el empaque qué bonito algo muy sencillo y le explican al cliente pues como como cuidar el producto y lo tienen clarísimo todos lo van a ver el empaque es muy lindo y se siente pues como de un toque personal por el tipo de letra bueno entonces aquí hay otro gran ejemplo de aprovechar el empaque otra estrategia es invitar para una invitación para compartir en redes sociales porque esto es importante porque vamos a crear comunidad vamos a hacer que nuestros clientes compartan su experiencia positiva y agradable con otros clientes personales y muy importante pues que le vamos a demostrar a los clientes que nos importa su opinión que nos importa que ellos se sientan agradados que ellos se sientan contentos pues no solamente con el producto sino con toda la experiencia de compra otra opción es pues un detalle extra como les di el ejemplo de la cartera y el llavero si no los esperan pues buenísimo que le podamos dar un regalo pues ojalá pues un regalo de bajo costo pero pues que logre que se antojen de otra línea de productos incluyamos ahí las instrucciones de cuidado de la artesanía para que el cliente pues lo tenga presente podemos aprovechar y envolver en papel regalo y enviar pues con una tarjeta apelemos a los sentidos al gusto al olfato al tacto a la vista que quiero decir con esto una buena presentación si es el tacto pues aprovechemos mira aquí que bonito hay diferentes texturas acá con el hilo la tela tiene otra textura el cartón todo esto nos ayuda a que el cliente de verdad se acuerde de nosotros si tienen un olor por ejemplo y tienen textiles pues que rico que la muñequita en este caso pues huela rico huela tenga un olor particular de la marca que sea agradable entonces aquí pues los animo a que usen toda su creatividad si quieren incluir fotos postales fotos de quien hace el producto o compartir información de valor para el cliente en el caso de todas las técnicas que nosotros usamos en artesanías pues hablar un poquito de la historia entonces si es una mochila huayú quienes son los huayú cómo hacen las mochilas del lugar de origen si pueden entonces otra alternativa es que manden una foto de la guajira de un atardecer tan divino que tienen entonces pues aprovechar todo esto que de seguro pues van a van a lograr más ventas porque van a enriquecer la experiencia de compra de los usuarios y bueno ya por último hablamos de rápidamente los términos y políticas de evolución que ya como lo hablábamos pues nos brinda credibilidad y confianza y una excelente reputación nos ayuda a identificar fallas o deficiencias en nuestros productos ayuda a estimar costos indirectos esto es muy importante en el tema de las devoluciones tenganlas presentes nos ayuda a fidelizar los clientes a partir de una experiencia de compra positiva y una política de evolución le dice al cliente que es importante que él se sienta feliz con su compra y no solamente que nosotros tenemos un afán de que nos compren sino que pues queremos que que ser muy claros y que estén muy felices yo les muestro acá rápidamente hay dos cosas una es la política de privacidad y los términos y condiciones entonces esta es el pantallazo de mi de mi página de mi tienda acá les doy pues la bienvenida y pues que si están navegando esto es una parte pues legal que tienen entendido que pues que entienden las condiciones y pues las aceptan las condiciones generales de uso toda la parte de propiedad intelectual porque queremos proteger pues este trabajo que hacemos con tanto amor en mi caso tengo una marca registrada entonces pues están paradas pues mi propiedad intelectual el tratamiento de la información que es la política de datos que no se le vamos a dar sus datos personales ni de tarjetas de crédito a tercero solamente la vamos a utilizar para lo que le necesitamos que es hacer los pagos entonces acá con dar clic hay que tener presentes que existe la ley 1581 de 2012 que es la por la cual se dictan las disposiciones para la protección de datos personales tenganlas presentes eso hay que conocerla y manejarla y tener claridad explicarle a los clientes para qué vamos a utilizar sus datos de la manera más clara posible no tener inconvenientes que no vamos a ceder ni vender ni compartir los datos recibidos en nuestra página sin aprobación del titular de los datos y también muy importante suministrarles una cuenta de correo para que ellos puedan darse debajo de la base de datos que ustedes van a acumular porque ya no quieren estamos en todo nuestro derecho de decir ya no quiero que me tengan en la base de datos entonces les envío un correo solicitando que me esto es una cosa legal súper seria por favor dedíquenle pues tiempo y atención a la parte de política de datos porque es una exigencia pues de la ley colombiana que más les digo que deben incluir les sugiero que incluyan en sus términos y condiciones pues los compromisos del usuario al entrar al sitio web que no pueden pues digamos como robarse las fotos bueno toda esa parte que ustedes se tienen que proteger cómo es el proceso de pago si ustedes aquí son claros no van a tener ningún inconveniente les explican miren yo aquí les explico que mis pagos los hago a través de pay you y se utilizan todos los protocolos de seguridad las políticas de entrega del producto los plazos de entrega las políticas de cambio de evoluciones los precios de los productos en mi caso pues pueden pueden estar sujetos a cambio porque los insumos suben de precio bueno hay un montón de razones que ocurren acá la disponibilidad de los productos las garantías las políticas de cupones las instrucciones y cuidados de los productos qué pasa si el cliente necesita una reparación y servicio al cliente súper importante ven siempre esta alternativa a comunicarse de una forma más directa un número telefónico o un correo de contacto a quien se tienen que dirigir en caso que pues tengan alguna pregunta adicional pues ellos tengan la respuesta cercana y bueno creo que eso es todo si hay más preguntas con muchísimo gusto si hay dos preguntas más una es si se paga IVA para ventas en el exterior y dos es si has utilizado Neki quizás como se usa ok bueno empiezo por la segunda Neki no la conozco hace poco porque la he oído por amigos y sé que está cogiendo muchísima fuerza además que tiene la ventaja que es una aplicación de paso ahora aprovecho Payo también tiene una aplicación para negocios que la pueden explorar no conozco el tema de comisiones de Neki o no pero pues si es una alternativa súper interesante y qué chévere poderla explorar porque entre más opciones le podamos dar al cliente muchísimo mejor ¿Iba para los productos en el extranjero? Sí y no a ver depende de como ustedes estén clasificados en la DIAN si sean si son régimen común o simplificado hay que pagar es no iba sino arancel dependiendo del país hacia donde va dirigido pues lo tienes que pagar pero si eres régimen simplificado no tienes no no de hecho no debes cobrar IVA entonces pues esto sí ya es un tema pues más más detallado más más de cuidado entonces pues también asesorarse con alguien experto en el tema de tributación y si no conocen a alguien pues consultarlo directamente en la DIAN sería mi sugerencia muchísimas muchísimas gracias Silvia por tu por tu conferencia de hoy ahora les vamos a explicar lo que será la actividad la segunda actividad de este equipo de charlas vamos a presentar la imagen en la pantalla de de GoToWebinar entonces vamos a enviar también esos correos electrónicos pero si quieren pueden tomar una una factura de pantalla de la imagen que vamos a presentar en este momento y mientras la vamos poniendo les contamos que el plazo de envío de esta actividad es el 20 de junio hasta las 11.59 de la noche es importante que la envíen siguiendo las instrucciones de envío es decir enviarla al correo electrónico artesanodigital arroba adc perdón artesanodigital adc arroba gmail.com les recuerdo antes del 20 de julio ya está la actividad ahí entonces no la puedes imaginar actividad número 2 sobre este webinar y la idea es crear una tabla de precios con 10 de sus productos teniendo en cuenta los siguientes criterios el saber entonces ahí van a hablar un poco sobre su oficio su técnica el diseño que ustedes aplicaron a cada artesanía los costos de producción es decir los materiales la maniobra la maquinaria y demás y las comisiones que ustedes están teniendo en cuenta para su para su venta por internet de acuerdo a la pasadera de pagos que valen el equipo puede ser PSE puede ser PNU puede ser el campo y las tarifas y las tarifas de envío de acuerdo a los criterios como pesos seguros lo que nos estaba explicando también es importante que nos cuenten un poco como pues que tengan en cuenta el precio del empaque y cómo harían el embalaje del producto que van a enviar por internet bueno esos son como los seis requerimientos y las ideas que lo envíen al correo electrónico artesanodigital.com también se las vamos a enviar por correo electrónico sin embargo si tomaron la captura de pantalla pues mucho mejor si quieren participar para los premios artesanodigital lo que deben hacer es leer detalladamente las condiciones de participación que les enviamos en la sesión anterior de la charla virtual artesanodigital y inscribirse también en el formulario online por el chat les vamos a enviar ahorita los dos medios los que estamos enviando en este momento y bueno eso es todo mientras tanto les voy le voy a contar a Silvia que tiene muchos saludos por aquí de Juan Nori de Hernán Betán por Castro Osvaldo Gareano Mónica Palacio todos están como satisfechos con la charla y si te quieren contactar a través de qué de qué medios pueden hacerlo muchas gracias saludos a Fainori por ahí que también fue otra de las ganadoras de artesanos digital el año pasado me pueden escribir si tienen dudas o quieren hablar más de alguno de estos temas se quedaron por ahí con una pregunta pendiente por mi twitter que es arroba Silvia raya al piso ardila o por mensaje directo en instagram arroba silvia ardila jewelry o no sé también puede ser al correo electrónico info arroba silviardila punto com con muchísimo gusto pues este y muchísimo cariño además porque pues esta ha sido una oportunidad como compartir la experiencia desde el mismo desde los mismos zapatos de de artesanos que estamos pues juntos en este camino entonces pues con muchísimo gusto les respondo todas las inquietudes y poder compartir ¿no? un poco de nuestras experiencias porque obviamente yo no me las sé todas pero pues ya llevo un camino y he hecho pues muchas pruebas ensayos errores y uno va aprendiendo pues de todo este camino que va recorriendo entonces pues muchísimas gracias a todos bueno muchísimas gracias por participar y los esperamos en la próxima charla virtual artesano digital les recuerdo que la actividad para los que están preguntando si la vamos a abrir por correo electrónico y pues nos vemos en la siguiente charla Chau Chau Gracias por ver el video.